Si me voy a un poquito, no cantaba, no bailaba, ni una noche más Alguien me dijo que ellos están en todas partes, pero atienden solo aquí en la capital Es tan difícil pedirme una consulta, nadie, nadie lo puede lograr Lo que activa se mueve en las sillas, te quiero ver bailar Tu pelo mojado, mi piano afinado, solo una noche más Y volvimos a la ciudad eterna, volvimos a Roma ¡Sí! Sí, volvimos a Roma, volvimos a la ciudad eterna Aquí en Roma son las 17.57, hace 29 grados y el cielo está parcialmente nublado Y ahora no nos queda otra que ir al cierre de nuestro programa Pero antes vamos a agradecer a los amigos de Radio Roma Futura que siempre nos dan su apoyo Prima de que reingraciamos a Tutti y la Michi de Radio Roma Futura que nos dan siempre el loro apoyo ¿Y qué son? Romulo y Remo, restaurante, pizzería, trattoria romana, aperto a Tutti y Jorni, a pranzo y a cena Romulo y Remo, a Via Pannonia 22, vicino al Circo Massimo Ribelli, unisec estetista, Massimo Castellano, el parruquiere de fiducia de Vía Olévano Romano 39 A fianco de la Fabia Mater a Vila Gordiani Ostaría, Meneño Agripa, típica cuchina romana de Vía Noventana 631-633 P.C.G.L. Quinta Lega para el asesoramiento y la tutela de pensionati, asistencia sindacal, fiscales, previdenciales, pensionísticas y también el abogado civilista P.C.G.L. Quinta Lega es a Viale Irpinia 70 del lunedí a venerdí a 9.30, a mezzogiorno 30 y a 15.18 P.C.G.L. Quinta Lega es a Viale Capelari 36, P.C.L. Quinta Lega es a Viale Gordiani Bambi, ciambelle, cornetti, mignon, torte rustiche a richiesta, torte personalizzate e l'originale goffre belga e anche roba salata come Supplì, Arancini, P7, ecc. P.C.G.L. Quinta Lega es a Viale Capelari 36 P.C.L. Quinta Lega es a Viale Capelari 36, P.C.L. Quinta Lega es a Viale Irpinia 60 chino a campo de fiore a tutti loro grazie tante grazie a todos ellos gracias muchas gracias y ahora si vamos al cierre dale vamos esto ha sido abrimos tras meso dialogando con latinoamérica a la parte técnica a lorenzo el magnífico el super técnico el superfónico lorenzo lotto dialogando con latinoamérica un programa que ha creado y condujo un programa que ha creado y voto el flaco alberto polinoy gracias por viajar con nosotros gracias por viajar con noi el dialogando con latinoamérica no se hará en onda el próximo mercoledí dialogando con latinoamérica no irá en onda el próximo miércoles así que volvemos el miércoles 13 de junio torneamos mercoledí 13 junio e te esperamos para continuar viajando juntos y te aspitiamos per continuare a viajar insieme entonces a lora a mercoledí dichacete junio al miércoles 17 de junio que te vaya bien chau que tengo que dejarte otra vez pero estaríamos juntos hasta el amanecer yo tomo el tren que sale a la hora 16